Barber Combo de Wall Inalámbricos, vamos a hacer el unboxing La caja viene un poquito maltratada Viene un manual, hoy viene una cajita bonita Esponjita para hacer más protectores de máquinas para que no se alimentan los pelitos Veamos que viene en el estuche Ay, mejoraron la calidad de esto, la verdad se ve mucho mejor Viene la máquina Clipper, palanca normal, protector de cuchilla Es la Magic Clip Pues por lo menos no se ve usada De color negro, me gusta más que la de color rojo Y está más pesada, esta máquina está más pesada que la Magic Clip convencional Luego revisaremos las especificaciones, Detailer Inalámbrica Está bonita ¿Qué más incluye? Lamentablemente solo incluye un cargador Más manuales ¿Por qué no traía estampitas? Tres peines Premium El peine número 1 Peine 1,5 Y la peineta media Un ajustador de máquina terminadora No olviden que yo tengo el ajustador de máquinas Clipper Ya te gané igual Aceitito Tres peines Seguramente es la... El 1,5 La media y el 1 Cepillito Limpiador de máquinas ¿Qué es esto? Superdesign Vamos a abrirlo ¿Qué será? Sobrecito de humedad Que no sé si debía de abrir No No había que abrirlo Sí, perdón Y un peine igual Heee 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 Heee